Atención, esta prueba acumula puntaje grupal e individual, tres participantes por equipo. Los participantes bailarán al ritmo del Harlem Shake, libremente durante tres minutos, utilizando los diferentes elementos que se encuentran en la parte posterior del set. Muy bien, entonces mi querida Moniquita Torres, tú vas a ver qué equipo es más creativo. Van a tener que hablar del Harlem Shake, utilizar un instrumento, lo que les dé la gana. ¿Quién es más loco para hacer esto? ¿Quién es más creativo? ¿Quién tiene mayor imaginación? Ya, sobre todo ver la imaginación, porque de locos todos. Eso es verdad, vamos entonces con el equipo verde, a la cuenta, el resto por favor, a un lado. Tres, dos, uno, combate. Con los terroristas. ¡Uy no! Empezó, a ver, vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Son tres minutos. Pobre Topo, mira la otra loca. Y Ray todavía no hace nada, se está cambiando él. Se está cambiando, Ray. Es un dulce. Son tres minutos de locura. ¿Qué hace, Dios mío? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Allá, Manuisegui, locura total. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y la cafetería? ¿Y la cafetería? Todavía tienen dos minutos, ¿ah? ¡Ey! ¡Uy! Ahí está, la Sabela, la Sabela. ¡A la cafetería! ¿Qué le pasa a la señorita? ¡Ira la tía! ¡No! ¡La tía, no! ¡Eso! ¡Oiga, señora Miriam! ¿Qué le pasa? ¡Cuidado con la crema! ¡Cuidado con la crema! ¡Con todas las salsas! ¡Dios santo! ¿Y ahora qué más? Minuto y medio. ¡No, a Topoillo no! ¡A Topoillo le están dando vuelta a Topoillo! ¡Cuidado con la crema! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Rubí! ¡Y no la derrocada! ¡Mira la Sabela! ¿Qué es eso? ¡Se volvió chuna loca! ¡Queda un minuto diez segundos! ¡Oye, mira la Sabela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo me fue a metí un tanque la Sabela! ¡Me metí un tremendo Sabla! ¡Qué pasa en el Espíto! ¡Ahora regresan al estudio! ¡Con el público, seguro! ¡A ver, el público! ¡Se van al público! ¡Ahí está! ¡No, oye! ¡Con los perdonistas! ¡Bien! ¡Ey! ¡Dios santo! ¡Quedan treinta y cinco segundos! ¡Déjame, tío! ¡Tranquilo! ¡Oye, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios segundos! Acá se necesita físico y creatividad cuando quedan solamente... ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡No lo sé! ¡Cito! ¡Puede metido! ¡Dios! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay, el equipo! Oye, con el tripo ya has tirado un tripodazo en la cabeza. ¡Dios santo! Oye, luego del veredicto nos hace un corte comercial y vinimos con más porque el combate es... ¡Bacán! Ya viene el equipo rojo, vamos a ver qué hace, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡No se mueva! ¡Vale, vale!